Bueno, mientras vamos esperando que sean las 11 y comenzar, hoy les he puesto unos problemas de táctica de ataques doble de caballo, cuando también en esta clase vamos a dejar también una serie de problemas de renaultes tácticos de Stain's Les pido a los que van a seguir los cursos, que lleguen el formulario, mañana tenemos una clase de cursos 1.800 Curso de estrategia y tácticas 1.800 Ese curso, bueno, va a tener mañana el temario, cómo aprovechar las inseguridades rivales Ahí estoy mandando en el grupo Por favor inscríbanse, yo voy a borrar esta noche todos los usuarios de Stain's, van a quedar solamente los que van a borrar los cursos Voy a armar los grupos de cada uno de los cursos y también voy a armar los grupos de Facebook, donde van a estar los videos Este material no va a ser lo gratuito, ya no tengo que vivir Así que bueno, después de esta semana de pruebas están invitados a que se sumen Mañana tenemos a las 14 horas argentinas, Cursos 1.800 Ahí les mandé el cronograma de cursos Bueno, vamos a comenzar esta clase hablando de Wilhelm Stainitz, del primer campeón mundial de ajedrez Jugador que dominó la escena ajedrezística desde 1870 a 1890, 94 Bueno, unas cuestiones breves, biográficas, yo les he contado un apunte de 70 páginas Con ese apunte ustedes pueden seguir buscando más datos Nació en Praga, de una familia judía, el 14 de mayo de 1836 En ese momento pertenecía al imperio antrohúngaro Él falleció en Estados Unidos el 12 de agosto de 1900 Fue no solamente el primer campeón mundial, sino también el fundador de la escuela posicional de ajedrez Y él descubrió algún montón de principios teóricos, estratégicos Que después fueron debatidos durante más de un siglo Partamos un poco de la... ¿Cómo llegó el ajedrez? Bueno, aprendió a jugar en su familia Como era común en esa época, jugaba ajedrez en los bares, en los cafés Fue a estudiar matemáticas en la invierta Estuvo dos años en la universidad, no se recibió Igual utilizaba el ajedrez para las apuestas de ajedrez como forma de sobrevivir Así que jugaba en su juventud Era de una familia pobre, de una familia de padre asastre Tenía 13 hijos Él era el menor, así que bueno, se dedicó a jugar ajedrez en bares Y a conseguir esto como mediodía Un problema que tuvo durante toda su vida La gran preocupación que tuvo States Toda su vida fue el tema económico De hecho, murió bastante pobre Y bueno, inventó el título de campeón mundial de ajedrez A los efectos de conseguir recursos Bueno, se la dedicó en Viena Que era el principal centro, la capital del imperio otro húngaro Donde, además de estudiar matemáticas durante dos años Jugó torneos locales En el año 1862 Se realiza un gran torneo Ya había dejado de jugar Morphy Morphy había abandonado el ajedrez en 1860 Y bueno, era invitado como representante de Austria En ese torneo internacional de Londres Y él obtiene el sexto puesto Una buena actuación para un debutante en torneos internacionales Pero además, obtiene el premio de belleza Con la partida que le ganó a un hombre de año Con los americanos que después vamos a ver Bueno, a partir de ahí Él se dedica profesionalmente al ajedrez Se radica en Londres Vence a uno de los mejores jugadores de su época A Blackburn En un match Y Obtiene bastantes triunfos Contra otros jugadores destacados Como Colmich Harwitz Entonces, bueno Se decide a jugar un match Contra El mejor jugador de esa época Que era el número uno del mundo Antes de Morphy Que fue destrotanotado por Morphy El famoso Adolfo Andersen Bueno El match De Stace Andersen Fue al primero que ganara ocho partidas Y curiosamente no hubo ninguna tablas Y el match iba igualado 6 a 6 Pero Stace gana la partida 13 y la partida 14 Y ya en ese momento Es considerado el número uno del mundo Ustedes saben que hay elo Se ha calculado el elo de los torneos antiguos Bueno, ya en ese momento Cuando vence En 1866 El match de Londres A Adolfo Andersen Se considera el número uno Ya en ese momento Considera entonces El mejor jugador Del mundo Vence en nuevos matches A Henry Bird A Zuckerton Y Bueno Ahí Se produce un cambio de su estilo Porque En primer lugar Siempre está iniciación Por Iconoclast Porque Cambió Las reglas establecidas Una de las cosas que Él Al principio Dejó de De valorizar Es la importancia de la enrosca Entonces inclusive Stace Había inventado Una apertura Con su nuevo estilo Que era jugar aquí Reyes 2 Pero bueno Esa Búsqueda De De La innovación De salir de los Los caminos Trillados Lo llevó a romper Con la escuela romántica Bueno Él buscando La forma de refutar Los gambitos Que estaban tan de moda Se dio cuenta Que en posiciones Sólidas Es imposible Que un jugador Tenga un ataque Y bueno De allí Formuló Sus famosas Cuatro leyes Cuatro reglas De Stace La más importante La primera Solamente El jugador Que tiene ventaja Tiene el derecho De atacar Y no solamente Tiene el derecho De atacar Si no tiene la obligación De atacar Para obtener la ventaja Antiguamente Se consideraba Que el ataque en ajedrez Era una cuestión Más bien de estilo De personalidad De jugador En forma fuerte Tiene que atacar El jugador De defenderse Stace introdujo En su escuela Posición Un factor muy importante La posición Algo que En ese momento No se consideraba Incluso Los jugadores Hoy aficionados Porque la evolución De un ajedrecista Es muy similar A la evolución De la historia de ajedrez No consideran Yo veo muchas veces Que los aficionados Tratan de atacar rápidamente Cuando la posición Lo da Lo que formuló Stace es Obtener pequeñas ventajas Ir acumulándolas Y luego Si Cuando está teniendo ventaja Transformar la ventaja Mediante ataque La primera partida Que vamos a ver Es sobre uno De los descubrimientos De Stace Smurfing Le enseñó a jugar El mundo Las posiciones abiertas En Stace En esta partida Con Dogoa Quiero introducir El hecho De que Les posiciones Con el centro cerrado Conviene demorar El gran roca Algo que no se veía En la época de Morphe Donde ellos Enlocaban muy rápido Morphe siempre se enlocaba Entre las 4 y 8 Y Stace empezó A valorizar Una fórmula de juego Que es centro cerrado Y ataque en los flancos Esta partida Es Blanca Ruboa Negra Stace Fue una italiana Negra de Stace Fue en el año 1862 Alfil C4 Alfil C5 Alfil C5 Y acá Le hago Jugar Roque Ponganle una Calificación A esta jugada Es jugada buena Es jugada Mediocre Es jugada mala ¿Cómo calificarían Esta jugada El toque de esta opción? Es una jugada mala Porque le brinda Porque le brinda mucha información Al oponente Entonces Acá ustedes saben Que lo que se juega aquí Es C3 Para abrir el centro Se juega B4 Para abrir el centro Para ganar un tiempo Gambitear y abrir el centro Gambito Ivans C3 y D4 Se juega D3 Para mantener la posición cerrada Pero el Roque Es una definición temprana Y que va a ser explotado Por el negro Le va a dar mucha información Al negro de dónde Cómo jugar Bueno Aquí entonces el negro No demora en el Roque No realiza el Roque Lo prepara Pero no lo realiza Juega Cabal de F6 Dubois jugó D3 Entonces De esa área vemos que el negro Lo que busca es el centro cerrado Y está construyendo Una formación Que es característica En el modo de Steinitz Que con la presencia Del peón de C6 Se va a llamar Base Steinitz Y que le va a permitir Mucho tiempo Jugar sin la roca Y acá el blanco Juega al 15 ¿Por qué están mal Aquí las blancas? Porque al estar el centro Doblemente cerrado No hay ataque en el centro La zona En la columna E Es una zona de seguridad Y podríamos decir Que ahora está más seguro En E1 Que en G1 O en E8 Está mucho más seguro Que en G8 Con un centro cerrado Es posible Un tipo de ataque Muy violento En ajedrez Muy efectivo Pero que Cuya condición Para poder efectuarse Es tener Una gran tranquilidad Central Que es El ataque de peones En los flancos También llamado Ataque de la bayoneta Solamente se puede realizar Cuando el centro Está cerrado O cuando hay Un gran control del centro Que impide que el rival Realice un contraataque En el centro ¿Saben esa regla? Frente del ataque En los flancos Contraataque en el centro Bueno y aquí Este es Comienza el ataque En los flancos Bueno si alfil por caballo Dada por alfil Las negras Van a obtener La ventaja De la pareja de alfiles El primer jugador Que habló de la ventaja De la pareja de alfiles Cuando en esa época Se hablaba que los caballos Eran más fuertes Que los alfiles Recién En la discriminación siguiente Del Asker Y más que nada Capablanca Se empezó a considerar Que los alfiles Son mejores que los caballos Pero hasta esa época No sabía Además el negro Va a continuar con su plan Y además El blanco ha debilitado Las casillas negras Va a seguir después Alfil g4 El ataque de las negras Se va a jugar muy cómodo Porque el blanco No tiene donde atacarse Está jugando un partido De fútbol Con un solo arco No tiene donde atacar El blanco Bueno aquí Dubois juega Alfil h4 El negro juega g5 Alfil g3 H5 Bueno Está amenazando Encerrar al alfil Y acá El blanco Tiene que elegir Entre varias opciones Males H3 Permite abrir ya Una columna O quizás Más preciso H4 G4 Y después G4 Y después El blanco Alfil g4 Las negras tienen clara ventaja Tienen un plan muy sencillo Dama de 7 El toque largo Torre de D a G8 Trabajando por la columna G Después Vamos a tener El h3 Vamos a tener El caballo de 4 De pronto Todas las piezas negras Van a estar atacando Al pobre El baile negro Que ya tiene una columna abierta Y con posibilidad De la romper después Con h3 Así que Llegó mucho antes En una partida En una partida De coque opuestos Tampoco sirve La captura De peón Bueno Esta variante Ya se conocía En las partidas Anterior Pero después Chigorin Ganó esta partida La hemos visto Los otros días En la clase H4 Atacar alfil Caballo por F7 H por G3 Bueno Toma la dama Y el ataque El negro Se basa en desarrollo Primero No esta No atacan nunca más El peón negro Protege al mejor Al no hay blanco Que si fuera Un peón blanco No hay forma ni siquiera De sacrificar aquí Sino alfil G4 Atacando la dama La dama puede ir A B2 H hacia 1 O E1 En los tres casos Aparece la misma jugada Que amenaza caballo Dos jaques Seguido mande Bueno Si juega H por G Jaque Las negras ganan material Caballo no sale Caballo no sale Viene torre de 8 Alfil C8 Y tiene pieza de más Si toma de efecto Habría peor Mate la siguiente jugada Hay H1 Torre por H2 Mate Por lo que viene Caballo C3 Que parece evitar todo Pero ahora Tiene el negro Una jugada Brillante Que ustedes tienen que descubrir Calculen La jugada de ataque Bueno A mi me ha tocado ganar En un torneo En una partida igual Con las mismas jugadas No son todas jugadas Absolutamente lógicas Juega negro y gana Hay una concentración de fuerza En el flanco del rey nojable ¿No? Así que si analizamos los jaques Descubrimos El remate táctico De esta partida Que no ganó Sten Se ganó Chigoni Pero esa serada Se conocía esa variante No es serada Es una combinación Perfecta Después de ese jaque Se puede demorar el mate Pero no se puede evitarlo Bueno La jugada es Caballo F3 jaque Si rey H1 es mate Con torre por H2 Después de G por F3 Alfil por F3 No es posible evitar el mate En H1 En H2 El blanco puede demorar el mate Entregando algunas piezas Pero no puede evitarlo En forma inevitable Torre por dama No se puede evitar el mate Entonces Dubois Juega la tercera opción Para mostrarles Que mala es la posición Cual mala es la posición Aquí además De Alfil de G5 En una partida De Estados Unidos Se jugó la jugada No, perdón Aquí también Se puede jugar Alfil G4 Amenazando un caballo G4 Y destruyendo la roca Si H3 H5 Y una partida De Estados Unidos Tuvo detecta esta definición Peón por caballo Peón por Caballo Caballo H2 G3 Peón por peón Peón por peón No Caballo G3 Sorpresa Caballo G4 Alfil por dama Alfil Alfil por jaque Conservar el peón Que va a ganar la partida Torre por alfil G por F2 Rey F1 Torre H1 Jaque Rey E2 Torre por torre Torre por dama Rey por d1 No Pierde Caballo F2 Para evitar la coronación Caballo F2 Para evitar la coronación Caballo G4 Jaque Rey por torre única Caballo G3 Y un mate artístico Con los caballos Cual cual Mejor la de Tenet Porque alfil G4 No amenaza todavía Y H6 Sí Entonces acá Estamos dando cuenta Que el Rey enrocado Cuando el centro Está cerrado Le da mucha información Al adversario Donde está acá Con estos conocimientos Yo se los enseñaba Mis alumnitas alumnitos de Sub 8 Sub 10 Sub 12 Que los profesores O malos profesores Les enseñaban a jugar Prolijo Así de enrocarse rápido ¿No? Entonces Una vez que perdían Ese tipo de partidas Sin enrocar Creían Que la causa De la derrota Era la jugada Alfil G4 Entonces aquí Jugábamos Por ejemplo D3 Desai Acá la regla Es no enrocar Una apertura Muy poco didáctica La apertura El que se enroca Pierde Acá no existe Enroque por Alfil G4 Hay que jugar Alfil G5 Sin enrocarse Si el negro se enroca Pierde Caballo G5 Y lo revienta Enroque Caballo G5 Alfil G5 Y acá le conviene Alfil G6 Y le juegan Alfil G2 Con ataque decisivo De blanco Puede enrocarse Largo Puede jugar Con H4 Entre la dama H6 Entonces aquí Introducían La jugada H3 Entonces la regla Era no enroque No enroque No enroque No enroque Siguen desarrollando Sin enrocarse Se enroqueaban Y bueno Ahora ya no venía Alfil G4 Pero venía Puede ser Alfil G6 Perfectamente O Alfil G7 Venía el plano De la avalanche De peones Donde Las negras llegaban seguro Bueno Hay capacidad De jugar primero H6 G5 Pero bueno Lograba romper Mientras que Incluso el negro Puede no enrocar También Puede jugar Atacar ahí Sin usar la torre dama Pero bueno Ya cuando está jugado H3 Posibilidades de ataque Negros Se acrecientan notablemente Porque logra romper Con G4 Bueno Entonces acá Vamos a la partida Esténix Mala jugada Caballo F6 D3 D6 Alfil G5 Bueno Clase de ataque Por parte Del morfi Del morfi Austriaco Así se llamaban Morfi austriaco Antes de ser un gran jugador Posicional Un gran jugador táctico Tiene también partidas De ataques movilizantes Bueno Esta es una Así que Bueno Una buena jugada ¿Cómo seguir el ataque? G4 no G4 no Peón por peón tampoco Porque aumenta la movilidad Del blanco Del blanco Si no alfil G4 Desarrollando Hemos visto En la variante de la partida anterior Esa que se va más de 4 piezas menores La gran importancia que tiene la ventaja de desarrollo del ataque ¿No? Bueno acá Si peón por peón Caballo H7 Recupera el peón Y hace columnas Programa del negro muy simple Dame 7 Caballo por Dame 7 El bloque largo Voy a atacar con la columna G Y cuando están todas las piezas negras atacando Inclusive el caballo de C6 Que va a ir a D4 Bueno Nada bueno Se puede esperar Para el rey blanco Entonces bueno Acá empieza a desesperarse Dúa Y bueno Trata de abrir el centro Bueno Ahí dice Morphi tengo Morphi no Dice Steini tengo que enrocar ya Porque le van a abrir el centro Entonces tengamos en cuenta que lo que está mal Es el enroque prematuro No es que Este mal enroque Conviene reparar los enroques Pero Con el centro cerrado Conviene Demorar el enroque Hasta que sea conveniente Entonces acá D4 Pero para poder Entrar en esta variante Tiene que sacrificar un peón Vamos a ver vuelta Dame D7 D4 Y por D Y bueno Si C por D Caballo por D4 No solamente que gana un peón Sino que tiene ataque Bueno Dúa busca un intento desesperado De contra juego Que Steini se lo Defiende Tomando la iniciativa Bueno Acá Alfil por F7 No funciona Porque le queda después El caballo Y el alfil comprometidos Y la dama Comprometida Y el ataque por la columna H comprometido O sea Demasiadas amenazas Tampoco sirve Caballo por Porque está atacada La dama Así que La jugada logica Caballo por G4 Y H por G4 Abre otra columna Bueno El ataque tampoco Es productivo Porque el rey Se va a F8 Y está seguro Porque las piezas negras No pueden atacar Como condición Para poder atacar Ya lo que se dio cuenta De esto Morphy Tiene que tener ventaja La actividad Y el blanco tiene solamente Dos piezas desarrolladas El negro tiene 4 Con puesto La torre de H8 Como desarrollada Atacándose al campo del amigo Con lo cual Está claro que Va a ganar por ataque negro Ahora tiene amenazas Como D por C3 Y abriéndole D por alto R por H4 Etc. Entonces Acá juega Alfil D3 Centralización de la dama Y B4 Y acá Steinitz Ya manejaba Algo que se había visto En las partidas de Andersen Que es el control De Casillas de Caballo Y él sabe Que si logra doblarse En la columna H Si logra generar una acción Con las dos torres En la columna H La casilla de escape Es F2 Entonces Si logra controlar La casilla F2 Esmaje Entonces Su cálculo Basado también En la comprensión Del tema De casilla de escape Es Enrope largo Peón por Torre por Y la casilla De escape F2 La voy a poder controlar fácil Con G3 O sea Cada vez que venga Algo así Va a venir G3 El Rey no Va a poder escapar Y va a haber mando imparable Con Torre H8 Y Torre H1 Si Controla totalmente La casilla de escape Entonces Dubois Primero Ataca a la dama Con la esperanza De que la dama se vaya mal Que la dama mueva una casilla donde no está efectiva Tengamos en cuenta que G3 también es una jugada útil Por eso la dama se va a C6 Sigue tocando casillas reales Y aquí Si peón por alfil Así fue la partida Torre por H4 ¿Cuál es la amenaza? Supongamos que blanco siga desarrollando Juega caballo de 2 Torre H8 Almenaza mate F3 única G3 Vuelve a amenazar mate imparable Controlando la casilla de escape H4 ¿Qué jugaría con negras acá? Las miñas divas están dispuestas por bloquear teta o la and la la gut La blanca está dispuesta a colocar una piedra que bloquee la columna H. Bueno, vamos a decir que también funciona, pero bueno, hago más rápido el hack, más activo, dame el 6, perdón. Si hack. Mira esto acá. F3, perdón. Ahí vamos. Torre Pong. Caballo de Dos. Te entrego la dama para dar la tenera y tabla, me está sobrando la dama. Me está sobrando la dama. Y la otra opción que tendríamos es que si va al alfil H3, torre por H3. G por H3, dado por H3, amenazando dos mates en H1 y en H2 y en paráquil. Bueno, Rubá se da cuenta de cuál es la amenaza del rival y juega F3 para controlar la cancilla de escape, para escaparse. El negro sigue con su plan, amenazando G3. Bueno, para dar mate tenemos que controlar esta cancilla. Podemos controlarla atacando con una pieza o podemos controlarla obligando a que juegue torre F2. La jugada de Terence es muy instructiva. La idea es controlar la cancilla de escape F2 obligada a jugar torre F2. Utilicen todas las casillas del tablero y no vayan a comer por comer. Profundicen acá. Tienen que controlar la cancilla de escape F2. Y encerro. Vamos a ver. No lo vamos a ver. No. No. No, no. 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 Bueno, la jugada es Dama E8 Utilizando todas las cárceles del tablero Amenazando Dama Haki en E3, tapa de torre más No hagan esta porque se cuelga en la dama Ni hagan esta porque se cuelga en el caballo Bueno, después de Dama E1 las blancas pueden evitar Dama E3, jaque cuando se mate, le dan forma Dama E1, torre E1 Si juega torre E1 jaque Rey F2 torre por torre, dama por torre acá yo me doy cuenta que el rey tiene que estar siempre al lado de la dama entonces separa el rey de la dama y gana Bueno, voy a dar mate no voy a ganar ni siquiera voy a dar mate rápido voy a tomar la dama y voy a dar mate si va F1, torre E1 mate si va G1, dama por dama mate la siguiente, ¿no? Entonces tu voz juega la única y ahora el problema es cómo controlar la Casi D3 cómo controlar la Casi D2 ahí me queme cómo controlar la Casi D2 que la Casi D3 dama jaque g3, dama por dama peón por dama amenaza a matar 1 notemos aquí que muy poco desarrollo por parte de las negras de blanca mejor dicho g3, jaque rey g2 jaque, rey f3 torre por torre alfil por torre jaque, rey por torre por alfil perdido el blanco, ¿por qué está perdido? porque se da el tema que se llama exclusión de piezas, la torre y el caballo no juegan más la única forma de que pueda llegar a entrar en juego, pero se puede jugar con el caballo de menos no se puede jugar sin jugar a la torre es que el rey vaya a la casilla b2 a rescatar a la torre cuando esto ocurra el negro se va a comer un par de peones y va a tener el rey n5 contra el rey n1 totalmente perdido porque le han quedado las piezas excluidas y esto también demuestra cuando uno desarrolla mal las piezas después cambia las piezas activas te quedas con las piezas totalmente pasivas la partida tuvo este final se va conmigo los peones ahí entregó bueno, si juega rey b2 caballo por c4 pierde el rey n5 y lo que va a pasar es que en el final va a ganar el negro por el rey n5 en la época de Steyn se era muy criticado porque en una partida así por medio técnico se consideraba falta de deportividad o de caballo de velocidad ¿no? bueno, resulta que a partir de 1873 Steyn se empieza a jugar metido pociones empieza a jugar pociones cerradas domina el ajedrez mundial crea una revista al ajedrez empieza a publicar notas periodísticas y bueno, se radica al Estados Unidos buscando recursos y se le ocurre jugar un match por el campeonato mundial crear el título de campeón mundial se autoproclama campeón mundial es absolutamente indudable más o menos cuando Kasparov creó la PSA y se proclamó campeón mundial bueno, era evidente que era el jugador número uno del mundo ese título no tenía ningún nadie podía decir a partir de esto de Steyn en esa época que hubiera otro jugador de ese nivel entonces decide jugar un match por el campeonato mundial contra Zuccar todo un jugador polaco que había ganado varios torneos importantes y lo ganó 12 y medio a 7 y medio considerado gran por la FIDE el primer match por el campeonato mundial bueno, se radicó en Estados Unidos se transformó el estado en un ciudadano norteamericano y en 1888 vuelve a jugar un match justamente en el año que nace Capablanca juega un match en Cuba contra Chigori Juan Russo considerado el el padre del ajedrez ruso venció Steyn por 10 a 6 y una tablas bueno, ya en esa época Lasker lo estaba buscando para tener posibilidades de match por el campeonato mundial vuelve a jugar un match con Chigori también lo gana 10 victorias a 5 a 8 10 a 8 y 5 tablas esto fue en el año 1891 y en el año 1892 Lasker viaja a Estados Unidos hermano Lasker para jugar con él Lasker era 32 años más joven ya en el año 1894 tenía 58 años Steynitz jugó contra un Lasker que tenía en ese momento 68-26 la diferencia era 26 años Lasker 58 tenía Steynitz bueno Lasker consigue el fondo para poder jugar el match el match se jugó en Nueva York también en Filadelfia también en Canadá y el match lo gana con comodidad ya está bastante grande lo gana Lasker que se consagra el segundo campeón mundial por 10 a 5 y 4 tablas tuvo la posibilidad de un match de revancha dos años después en el año 1896 ya tenía 60 años y perdió 10 a 2 contra Lasker bueno esta fue la última match por el campeonato mundial que jugó Steynitz tuvo algunos problemas de tensión en el internet cuando fue por un torneo y luego en el año 1900 fallece a los 64 años bueno vamos a ver otra partida de Steynitz y vamos a ver ahora el descubrimiento de la base TAMAS de la base TENIS perdón de la base TENIS vamos a ver la partida con Blanco con Blanco TENIS B Court de la base de la base ¿Las hojas ไมotra como gun TENIS Lan de la base un de mesa ant y s investigación les La mayoría de las partidas que vamos a ver hoy, algunas más que están en el adjunte que les envíe. Bueno, Steyn descubrió esta formación, esta estructura de peones, que hoy se llama la base Steyn, muy jugada. La Carlsen tiene más de 50 partidas jugadas con blancas contra variante Steyn, la base Steyn. Por ejemplo, es muy común que en la española, para evitar la teoría con el Roque, juega con D3 y C3. También se ve en esquemas de italiana, en la vieja nueva italiana, ¿no? Que juega con C3-D3, base Steyn. Las maniobras que inventó Steyn, que vamos a ver en esta partida, de llevar el caballo de dama, AD2, AF1, AF3, AF5, bueno, hoy en día lo aplican casi todos los grandes maestros. También se puede jugar con negras, esta formación. Hay una serie de videos que sacó Nigel Davis, que se llama Repertorio para el jugador ocupado, An Opening Repertorio for the DC Player, se llama, donde muestra siempre jugar la base Steyn. Por ejemplo, contra D4 se puede jugar la base Steyn en forma de la la defensa india antigua. Bueno, ¿qué le garantiza esta estructura de peones? Bueno, en esta posición se produce una tensión central, pero a nadie le conviene tomar, levantar la tensión, porque si el blanco toma, desaparece el peón débil de 6, desaparece el peón fuerte en el centro, e inclusive las negras tienen un tema que ha permitido ganar muchas partidas, que es la casilla de 4, se va a instalar un caballo después de terminar el desarrollo, y también el alfil va a activarse la casilla negra por B4, C5. Mientras que si el negro debe tomar, va a quedar débil el peón de D6 en columna abierta. Entonces aquí se mantiene la tensión durante muchas jugadas, no hay tanto contacto entre las piezas, y una jugada muy común, una jugada que les encanta hacer a los aficionados, cuando no saben que hacer, les juega H3. Cuando el blanco juega H3, cuando no saben que hacer, las negras pueden ya iniciar un ataque en los blancos, eso se llama también el león, con posterior caballo G6 y caballo F4. Bueno, ya existen posibilidades edificios, caballo por H3, alfil por H3, hay veces que surgir ese edificio alfil por H3, G por H3, dama D7, para ir H3, y cuando toman alfil por F4, G por F4, termina en la columna, o sea que ya hay mucho ataque. Está la opción de la columna G de Amel, con G4 ya, y el rey en E8 no corre peligro. El rey en E8 no tiene ningún problema, porque justamente algo que descubrió el tenis, el centro doblemente bloqueado, el rey se queda bien en esa posición. El único problema que tiene este esquema, es el desarrollo del alfil de dama, algunos jugadores juegan B6, y alfil B7, es el desarrollo del alfil por B7, también existe la idea de jugar A6, la idea de B5, más agresivo, una jugada que ataca el centro. Cuando el blanco juega A4, el negro sube jugar A5, de esa manera el blanco no tiene el plan típico de expandirse del flanco de dama con B4, B5, y las negras oportunamente pueden meter un caballo A5 cuando les convenga, o sea que aquí el negro puede, más adelante, cuando tenga suficiente iniciativa, tomar en D4 y meter un caballo A5 presionando al centro. Bueno, vamos a ver la primera partida con la base tenis, algo que le pueden incorporar en muchas aperturas, por ejemplo, se puede jugar la base tenis prácticamente contra todo, y esto lo que demuestra es DBB, por ejemplo contra Siciliana, hay veces que juegan base tenis con D3, C3 y alfil D2. ¿Eso es una apertura para jugar a ganar? No, es una apertura para sacar al rival, donde yo sé cuál es mi plan, y en un momento cuando el rival piensa con su cabeza, empieza a mover los premios laterales, lo cual me brinda posibilidad. Esta fue una partida de match que jugaron tenis contra blanco, caballo F3, caballo C6, fue una española, A6, alfil A4, Stainis no tomado porque consideraba ya que la pareja alfil era una ventaja, y acá la línea principal de la española es el rote, para poder abrir el centro con D4. Pero Stainis no buscaba posiciones abiertas, el fuerte D era posiciones cerradas, entonces juega D3. Jugada que amenaza a ganar un peón. Al estar defendido el peón D4, el blanco amenaza alfil por C6, caballo por C6. Entonces las negras tienen que defender. Y ahí lo forman. Una es D6. Donde Stainis decía que el blanco tenía una pequeña ventaja de que su alfil jugaba fuera de la cadena de peones, el alfil de casillas blancas, el alfil del rey, mientras que el alfil del rey de las negras queda encerrado. Una mil gran ventaja. Y bueno, eso lo juegan hoy muchos jugadores del grande maestro de la actualidad, tanto en esta variante como en la variante de un caballo F6. Yo encontré cuatrocientas partidas de jugadores de más de 2700 de héroe que jugando español al jugador con D3. En esta variante, en la variante caballo F6. Todos. Alguna vez todos. Riri, Dubov, todos los cuales tienen más de 2700 de héroe. Y si en cambio juegan B5, alfil B3, D6, o alfil C5. Bueno, acá hay varios temas adicionales. Bueno, está la posibilidad de jugar caballo F5, D4, ganando el centro. Y también está la opción de jugar a 4 en cualquier momento para ganar la coronada. Bueno, acá hubo que Blackmon jugó D6. Y construye Stainis su famosa base Tainis. De esa manera consigue controlar el centro, consigue dejar al rey en el centro mucho tiempo y conserva la pareja de alfiles. Ante un posibilidad de B5, el alfil se va a ir a B2. Alfil E7. Después se me dio cuenta, y lo vamos a ver en la partida con Chibori, que el mejor esquema del negro no es con el alfil en E7, sino con el alfil en G7. Porque no es que el alfil aumente mucho el poder, pero sí lo que el negro puede hacer es tratar de enfrentar la productura F5. Porque el problema que va a pasar en esta partida es que va a llegar un momento que Blackmon se queda sin planes. O sea que ya vamos a ver que G6 es un poco mejor, pero eso hace que también no se pueda jugar esta línea. Alfil E7, H3. No es el orden ideal. Si ustedes hoy en día jueguen esto, no jueguen H3. Jueguen caballo D2. Si les juega alfil G4, H3, gana la pareja de alfiles. Vean la partida que vamos a ver después de Stains con McDonnell. O sea que van a ganar la pareja de alfiles. O si el alfil se va, pueden dejar el alfil fuera de juego toda la partida, si el alfil es malo para toda la partida. En los finales se pierde esos finales con la pieza mal ubicada. Y si el blanco se enroca, si el negro se enroca, el blanco no se va a enrocar acá todavía, van a contar con posibilidades de ataque. basado en H4. Creo que tengo que defender el peón primero con tope G1, pero voy a jugar H4. Voy a jugar H4 y voy a obligar a jugar H6. Y ahí G5 y abro columnas. O sea, la idea de jugar H3 es cuando el alfil está en G4 para ganar un tiempo, no hacer un H3 en el aire. Pero bueno, tampoco es un error. La idea sería optimizar H3 cuando está el alfil en G4. A contar al alfil G4 es una escuada mala. O sea, que ahí, ojalá que el alfil G4 es una escuada mala. Porque me permite H3 atacando, digamos, de la pareja de alfiles. O H3 atacando y dejando fuera de juego al alfil en H5. Bueno, jugó H3. Enroque. Puede el negro perfectamente jugar sin enrocar. Alfil de 7, por ejemplo. Enroque. Dame 2. La casilla ideal para la dama en la formación Stenitz. Sostiene el peón D4 para que el negro nunca pueda abrir columnas. Y acá el negro no sabe qué hacer. Juega caballo 8. Quiere romper con F5. Imaginemos que el peón estuviera en G6 y podría jugar más fácil. F5. Stenitz se lo evita. B5. Alfil C2. Alfil B7. Caballo B2. Bueno, Stenitz se lo inventó o descubrió un montón de ideas en la GD. Cuando fue el primero que llegó el caballo F1 a E3 y a F5. Hizo esa manera de llevar el caballo dando el franco de rai en el Ruy López. Yo le enseñé a algunos alumnitos míos de 11 años, de 10 años a jugar esto. Y ganaban muchas partidas por ataque. Porque sus rivales no tenían ni idea de cómo planear en esta posición. Ellos tenían un planteado, habiendo visto 5 o 6 partidas de Stenitz y algunas partidas modernas. Sus rivales no tenían ni idea. Estaban más o menos como el pobre flaco en esta partida. Dama D7. Caballo F1. Está cuento con un blanco claro. Lleva un caballo en F5. Caballo D8. Caballo D3. Bueno, si D5 no hago nada. Dejo como está. Bueno, ahora D5 me como el peor central. Pero en condiciones normales, si no me como el peor mantengo la posición como esta. Caballo D3. Tienen más opciones. Caballo D6. Y caballo F5. Y ahora voy a hacer una pregunta rara. ¿Qué jugada no debe hacer el negro? Por supuesto que no me digan, sí, no tiene que hacer la jugada al fin de 5 hermano. Pero ¿qué jugada natural es mala para el negro? Que fue la que hizo Blanco. Blanco. ¿Qué jugada natural no tiene que hacer el negro? O sea, Blanco es un jugo malo. Ustedes tienen que descubrir la jugada natural mala que hacen todos. Como estaba la partida con los chicos, le decíamos, bueno, el cubano acá es esta, esta, sí, seguro que le van a ser. Bueno, no hay que tocar los peones que protegen al Rai, porque el negro no tiene contrajuegos, entonces si te debilitas el blanco va a tener un blanco clarísimo, el blanco que gana esta partida fue la primera partida en la que se puede hablar de holes, holes o agujeros, son puntos fuertes en campo enemigo cercanos al Rai. Ahí un jugador moderno trataría de defenderse sin tocar los peones, no jugaría jamás H6 o G6, y bueno, jugaría C5 en el centro, por ahí mantiene la pareja de alfiles, la reactiva C5, no tocaría la posición. De todas maneras el blanco sigue desarrollando, no hay una victoria rápida del blanco y no existe el ajedrez, un blanco que gane el blanco contra cualquier cosa es como el negro, va a seguir desarrollando, va a seguir el ajedrez 2. Pero bueno, muy tentadora la jugada G6, muy tentadora, y acá el blanco lo que hace es primero eliminar el defensor natural, y ahora se va a concentrar en ocupar estas dos casitas. Estos son los dos agujeros que vamos a ocupar con el alfil y con la dama. Pero para atacar necesito todas las piezas, entonces el blanco podría jugar alfil H6, no es mala jugada. Juega alfil E3 para seguir desarrollando, caballo G7, el roger arco. Bueno, partida de otro, que es lo opuesto, donde el blanco llegó primero, donde el blanco está atacando debilidades, la casilla G6 y F6, el blanco parece un poco débil, pero se va a B1, el ray no pasa nada, el ray en B1 está seguro. Y, por otra parte, tiene la pareja de alfiles como elemento de ataque muy interesante, y también tiene la ocupación de los hobbles, de los agujeros. 3 casi de fe, la partida tiene esta definición, C5, el jugador que quiere atacar tiene que abrir la posición, abre el centro, E por B, E por D, y si toma toma de caballo, y luego quiere colocar el alfil en la grande bola. Bueno, la jugada próxima de va a ser el blanco, aunque el ataque o no el ataque, es que va al caer B1, donde está se devolucando. Ahí B1, donde está, dentro del programa. Entonces acá, Blackburn juega C4, D5, domina las casillas negras, caballo C7. Bueno, la dama quiere ir a H6, el alfil quiere ir a D4, necesito la dama de color negro. Tengo la dama de color blanco, va a estar atacando los peones blancos, que son óleos, no, necesito la dama de color negro para que ataque las casillas negras. La dama es un alfil de dos colores, tengo que elegir el color donde el otro tiene debilidades. A5, un ataque que ya no llega más, pone bien las piezas, F6 y dama H6. B4, el que quiere atacar tiene que abrir, G5 y no se puede tomar por caballo con G5 y el mate es inevitable en H7, por lo que el negro juega F5. Alfil F6, bueno, el jugador no entregaría calidad, aunque la posición también sigue siendo perdida, ¿no? Puede entregar calidad, pero después viene el caballo G5 y el ataque blanco continúa. Bueno, dama H7. Bueno, jueguen bien con blancas, tienen que abrir líneas. Definan esta partida. Tengo que buscar romper los índices, romper esa posición de ataque, que tenemos que poder llegar al rey. La próxima jugada de blanco, buscamos líneas. Bueno, tomo. Bueno, tomo. Vamos a ver primero que pasa si toma de caballo, elimina el defensor y el blanco tira una jugada que obliga a abandonar. Abre la posición. Faltura de líneas. Columnas que volantes. Abre la posición. Segura. Segura 59. Lanfield 58. Portero 57. Truco Cortez 49. Bugarin 48. La tabla de posiciones. G3. 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 G1. G3. G4. G4. cualquiera gana la dama, y si la dama se va a un ataque decisivo con jaque, con jaque y con jaque, y gana. En la partida, Blankum tomó de peón, y vino la misma jugada G6, si toma de peón, caballo G5, pierde la dama o mate, tienen que descubrir la jugada que gana material, juega Blankum en el material, te va a clavar. Alfil por G7, si dama por dama, alfil por H6, bueno, está perdido, vamos a ver cómo gana la partida, ¿qué hace el blanco que tiene pieza además?, mantiene el inicio de arriba, jaque, no afloja, sigue jugando las jugadas más duras, para meterse en séptima, torde más y va a ganar más material ahora. Vamos a ver otro ejemplo de base tenis, en una partida bastante sencilla, pero que va a mostrar varios elementos de la técnica de tenis para jugar posiciones cerradas. Los rivales de tenis no tenían ni idea de cómo jugaron posiciones cerradas, algo parecido que pasa con muchos aficionados también. Blancas de tenis, negras Mcdonald, E4, E5, caballo F3, D6, y acá, en la Filidor, no juegas D4 que es la jugada más agresiva, con centro abierto, sino que forma su formación tenis, alfil C4. Bueno, ahí una buena jugada con negras alfil D6, buscándole cambiar el alfil de ataque, y esta estructura es buena para el negro. Control importante de cánceres centrales, evita que los caballos se metan por D5 y F5, tiene la columna F, y acá una posible variante D4, caballo F6, de caballo F7, la negra no tiene nada que temer, simplifican la posición con buen juego. Bueno, curiosamente, Kasparov le jugaron, cuando era joven, la Filidor, con un poco vista a nivel de C, nivel de grandes maestros, y jugó la misma variante, alfil C4. Y ahora C3, empieza a conformar la base tenis, totalizable, que su alfil C4 va a ser mejor. Caballo F6, D3, en Roque, y acá en la T4 está obligado a en Roca, puedes jugar D2 o Caballo D2, con el análisis que hemos visto anteriormente, en Roque, corto. Y esta jugada nunca la haría jugar fuerte hoy en día. El error de la partida, Morphy, Duque, de Brunswick, con Dey Suárez. El error de la partida, Fiesel, Palbenco, en la defensa Pilk. Bueno, ¿por qué? Porque este va a entrañar la obligación de cambiar el alfil, la pareja de alfiles, descubrimiento del tenis, pero no cualquier alfil, el alfil bueno. Entonces, no solamente que vas a tener la obligación, o perdés tiempo, ¿no? después de H3, de cambiar el alfil bueno, sino que además, te van a quedar las cancillas blancas débiles. Ahí habría que reconocer el error y volver C6. Y el blanco no toma, sino que el blanco lo que hace es mantener la tensión. Vino a la negra, no está nada más acá. Caballo D7, caballo D6, toma. Bueno, toma, daba una prueba. Y acá vamos a ver aprovechamiento de la pareja de alfiles por parte de Stainitz. es un ejemplo excelente, C6. Bueno, el blanco tiene ventajas permanentes. Una de las cosas que se dio cuenta Stainitz es la diferencia entre ventajas transitorias y permanentes. Cuando vos tenés ventaja transitoria, ventaja de desarrollo, ventaja de actividad, flanco de raíz debilitado transitoriamente, hay que atar con gran velocidad, con gran premura, sin perder tiempos. En cambio, cuando tenés una ventaja permanente, mejores finales, mejores estructuras, podés ir consolidando la posición porque la ventaja no se va a agarrar. Y acá juega alfil B3. ¿Por qué alfil B3? Primero, porque en la posición cerrada no hay costa, no tiene tanta importancia en los tiempos. En segundo lugar, lo que quiere hacer es, contra D5, no estar obligado a tomar y mantener su base Stainz sana. ¿No? En tercer lugar, conserva la pareja de alfiles, porque el negro tiene un plano, supongamos que el blanco siga desarrollando, de jugar caballo C5, y luego ganarle el alfil de C4, tan importante como vamos a ver en esta partida. Entonces, por eso se va antes que lo echan, para poder mantener la tensión. Caballo B7. ¿Y cómo se aprovecha la pareja de alfiles? Abriendo la posición. Abriendo la posición es cambiar peones. Cambiar peones. Fíjense qué ruptura va a preparar el blanco. ¿Cuál es la jugada del peón que el blanco va a preparar para aumentar la movilidad de sus piezas? Y tratan de descubrir la jugada de esta dicha pieza. Tengo que buscar cambiar peones. Cuando más peones se cambien, mejor para los alfiles. Bueno, si alguno pensó en jugar F4 ya, las negras van a sostener el centro. No va a pasar nada y sabemos que tomar aquí le favorece al negro. Dama G3 tiene el conveniente de caballo C5 y no vamos a poder jugar F4. Por eso ustedes juegan dame 2 para jugar F4. La dama no estaba bien ubicada. Y abre columnas. Y buscar que haya más diagonales abiertas. Cuando más peones se cambien, especialmente los peones centrales, más poder tienen los alfiles. Caballo C5, alfil C2 y caballo E6. Bueno, ¿qué quiere hacer el blanco? El negro quiere evitar F4 porque provocaría el cambio de la pareja de alfiles. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir abriendo la posición? ¿Cómo podemos jugar F4? Buena jugada de stage preparando F4. Posiciones cerradas no tienen tanta importancia el desarrollo. Y también característico es, por ejemplo, el alfil C1 está desarrollado ya en la posición inicial. Si tuviera el C1, el D2, el D3, también a casi los mismos casillas. Entonces, si queremos preparar F4 y ¿cómo podemos hacer para preparar F4? Bueno, G3, uno dice, el aficionado dogmático, que se cree su forma de pensar es absoluta, dice, ¡Oh, pero no debilita a casillas! No, no debilita a casillas porque el negro no puede atacar a esas casillas. No tiene forma el negro de llegar a atacar acá, a H3, básicamente. El rey puede ir a G2, justamente una de las ventajas que tiene la pareja de alfiles, que el rey está bastante seguro del color que el otro no tiene alfiles. O sea, casi las blancas son seguras para el rey, el rey puede quedarse en G2 sin problemas. Y logramos jugar en F4. Las negras acá juegan D7, F4. Y las blancas, las negras lo toman y juegan torre 8. Apeón por peón, ¿con qué tomarían ustedes? Es muy fácil la pregunta, les voy a dar solamente 10 segundos. Bueno, el jugador que juega india de rey, yo les recomiendo prenderse la india de rey para jugar con los dos colores. Sabe que aquí, por la ventaja de espacio, el negro nunca va a tener ataque. El negro no va a tener ataque. Y el blanco va a jugar rey H1, torre G1 y va a atacar por la columna G. Porque, oportunamente, va a avanzar los peones E o BF, como más convenga. Y de pronto va a haber problemas en la casilla G7, donde va a ser el punto más débil del ataque. Por eso, el negro, Mc Donald, jugó torre 8. El blanco sigue buscando más presión. Caballo de 2. Las negras jugaron torre A de 8. Torre A de 8. Torre A de 8. Caballo F3. Rey H8. Bueno, está claro que no nos va a tomar. Y está claro que peón por peón no nos da nada. Calvemos, aumenta la movilidad del negro. F por E5, D por E5 aumentó la actividad del negro. ¿Qué jugamos ahora? Algo típico en las posiciones de india de rey. Imaginen cuando el negro juega F5 y el blanco no le toma E por F5. ¿Qué hace el negro? Gana espacio. Transforma la ventaja. Avanza la cadena de peones y busca más espacio. Caballo F6. G4. Y yo les digo acá. 10. ¿Qué jugada no hay que hacer ahí? Cortarse las manos antes de hacer esa jugada. Que jugada no hay que hacer con él. Hay que cortarse las manos antes de hacer esa jugada. Que la hacen todos. no hay que hacer H6 hay que dejarse el cuadro G5 el blanco va a tener que trabajar más va a tener que jugar G5, mejorar una dama y buscar en un momento el cuadro G6 y normalmente lo que va a pasar supongo que el negro juega en D5 no vamos a tomar bueno, vamos a llevar la dama G2 vamos a llevar la H1 si toma no pasa nada vamos a expandirnos vamos a tener que preparar un sacrificio acá bueno, ahí tengo que haber 5 balandos entonces vamos a poner la dama C7 y ahí yo tengo que sacrificar una pieza para romper tengo que ver la manera táctica de romper con dama H2 y H6 tengo que ver siempre la posibilidad ver qué pasa si el otro bloquea pero H6 le da un montón de posibilidades de ataque los aficionados creen que en el momento los peones que protegen al rey que protegen al roque mejoran su defensa al contrario dan 3 oportunidades sacrificio en H6 casillas G6 débil y el más violento de todos es la posibilidad de una ruptura de peones bueno, este índice lo hace G5 peón por al fin por no, acá va yo por porque en al fin juega bien desde C1 y acá rey G8 bueno, acá el punto débil la casilla que vamos a atacar es G7 entonces rey H1 en casilla blanca que el otro no tiene alfil y buscando doblarse caballo F6 a H7 caballo F6 a H7 y acá el blanco hace una jugada buena en ataque si la jugada forzada la jugada hacia adelante no funciona y vos tenés gran ventaja de espacio evita los cambios de piezas evita los cambios de piezas para que el negro sufra con una pulsión cohibida apretada esto le dejo una masa sin forma de piezas un masacote de piezas que se molestan entre sí y que disminuye la movilidad impide que a veces pueda escapar en este caso te conviene evitar los cambios porque ya que no obtenés ninguna ventaja a cambio cuando más piezas hay más deficiencia tiene el jugador sin espacio torre D7 el blanco está buscando el ataque sobre el punto G7 alfil D8 alfil H6 y ya obligamos a mover los peones torre G2 podría ser también torre G3 para triplicarse y acá bueno la posición del negro es muy mala totalmente apretada no tiene contrajuego si acá está alfil D8 pero le está dando el blanco 4.82 o sea que está perdido el negro el negro juega D5 una jugada liberadora pero sucede que cuando el jugador se libera muchas veces hay problemas tácticos ahora torre AG1 torre 7 y el blanco gana material con E por D si toma de torre viene la clavada alfil C4 alfil D3 mejor dicho y si toma de peón descubran la jugada que gana material partida modelo de cómo ganar ataques en los flancos con centro cerrado carácterífico de esa época la falta del contrajuego del negro bueno alfil A4 que pierde material la partida va a quedar definida bueno tiene una dama y un peón por una torre y un caballo insuficiente dama y peón por la torre y caballo que está la ventaja material vamos a pasar rápido el final vamos a combinar el alfil con la dama centralización el peón D no es peligroso porque está bloqueado y acaba buena jugada no deja que pueda tomar el torre los peones negros no son peligrosos ahora porque tiene el caballo antes de todo se come el peón mantiene la iniciativa y ahí queda el material y empieza la partida bien vamos a ver ahora una partida la última con la formación Stenitz de match Stenitz y Ory que gano por dos puntos Stenitz bueno Stenitz con blanca Chigoli con negra E4 E5 caballo F3 caballo C6 una española y acá juega la valiente berlinesa la valiente berlinesa fue muy jugado hasta 1920 1915 1920 hasta que se dejó de jugar porque se consideraba que el pre-final era favorable a blanco y bueno se empezó a jugar A6 todas las valientes con A6 la valiente cerrada la valiente abierta la valiente Marshall hasta que en el 2002 2003 hay un match entre Kasparov y Kramnik yo tengo mi sospecha que Kasparov entregó ese match y en ese match Kramnik gana 2 a 0 Kasparov no ganó ninguna partida en ese match se discutió esta posición se llama hoy el muro de Berlín que es una línea que usan los grandes maestros para hacer tablas es una posición muy desequilibrada el blanco tiene un peón crítico al demás o sea que acá esta mayoría de cuatro peones es superior crea un peón libre mientras que la mayoría de cuatro peones del negro no genera un peón libre pero acá el negro tiene también algunos elementos a favor tiene la pareja de alfiles lo cual le da muchas opciones de cambio por ejemplo en cualquier momento se cambia el alfil de casillas negras por un caballo que al final es el finto color tablas con un pleno de menos y con un pleno de dos lados también recontra tablas tiene el mejor Ray el Ray N8 no corre peligro no hay ataques acá el Ray N8 queda seguro y bueno voy a utilizar el ataque a magistral para hacer tablas ¿no? que en torneos de grandes maestros es muy buena muy buen resultado hacer tablas con negras y tales el saque justamente como una niña para hacer tablas se nos jugó muchas veces a Carlsen y Carlsen la jugó también muchas veces de tres para salir de toda la discusión teórica del muro de Berlín y llegar a la base de ETS bueno amenaza a ganar un león Chigori juega al de seis este ma se jugó justamente en el año que nació Capablanca en La Habana lo cual demuestra que Cuba era un centro importante tanto económico como deportivo y era C3 y acá Chigori juega que está en la jugada considerada mejor en la jugada moderna caballo B2 alfil G7 caballo F1 más flexible es G2 ¿no? dame 2 puede ser más flexible pero tampoco es mala ¿por qué se puede hacer esto? porque la posión es cerrada no hay contacto en las piezas bueno esto ya lo había jugado Steynitz en match contra Andersen y caballo C3 Andersen le jugó de 5 buscando abrir la posición aunque sea sacrificando un peón pero peón que es muy difícil de comer por la fría está su desarrollo de blanco ¿no? tengo por caballo por alfil por 6 caballo por el 5 no se puede tomar tampoco entonces acá en esta partida juega alfil a 4 con la idea de conservar el alfil bien y acá la jugada la jugada hubiera sido un jugador de 5 si blanco captura el peón es muy riesgoso por la falta de desarrollo en el centro f4 d por el 4 mejor el negro y si las blancas conservan el centro con dame 2 las negras también con dama de 6 y alfil c2 b6 una jugada muy interesante le voy a poner alfil en la 6 y generar presión sobre el 4 por el tema del diagonal estamos jugando por esta diagonal parece que negro está bien en esta posición pero bueno acá enfrentado a este sistema nuevo si goling juega la jugada dubitativa caballo de 7 no va a poder llegar a jugar f5 caballo en 3 chigori después de la partida indicó la jugada f5 caballo c5 alfil c2 hay algo misterioso con el alfil español el alfil de casillas blancas de la española que aparentemente pasivo pero estuvo ganando la partida ¿no? bueno el tenis ya está jugando en forma flexible porque por ejemplo f5 toma toma y habla en centro con ventaja se roja rápido en la próxima por lo tanto las negras juegan primero caballo de 6 y acá parece que no tiene ataque en blanco pero la tiene clara la esperanza juega h4 va a jugar atacar con peones en el flanco de rey ¿por qué? porque tiene muy buen control del centro gracias a la formación de tenis dice tenis en el comentario de la partida en este caso concreto percibió un punto débil en el territorio en el flanco de rey de las negras y no puede ignorarlo porque a pesar de mi edad bueno después de esos match pasados los 60 años 58 en ese match sigo siendo capaz de morder bueno si h5 el blanco sigue igual con g4 si fue h6 h5 g5 y se le mete el caballo en f5 con efectos decisivos y las negras jugaron entonces caballo 7 h5 d5 por qué puede jugar esto porque tiene mucho costo del centro el blanco no puede hacer ningún daño en el centro tiene super control una condición para poder atacar el flanco es tener mayor control del centro centro cerrado o mayor control del centro bueno acá la jugada lógica hubiera sido tomar de h el blanco puede tomar d5 puede volver a tomar y jugar alfil h6 pero las negras tienen gracias al desarrollo buenos recursos y la posición estaría bastante igual a d2 caballo f4 incluso mejor que dama de 2 mejor que tomar sería dama de 2 directamente dama de 2 manteniendo la tensión Chiborin toma para la lista con una F y ahora Steinitz descubre cuál es la consecuencia de esta jugada es aleboral para tener un efecto decisivo en la partida y para eso abre la posición o sea él abre la posición en buenas condiciones caballo f4 dama f4 gana la negonal no está el rey dama f6 c6 y dama f2 alfil de 7 bueno acá el blanco va a llegar como la partida del árbol en el bloque largo pero no va a llegar a un ataque de roques opuestos en condiciones muy ventajosas por la ventaja de las debilidades que tiene el negro y también la actividad del blanco alfil de 3 no sirve como el peón de 5 por dama por g2 rey h8 en roclaro unos pocos casos que es el rey lópez el blanco sarroclaro tome ae8 y ahora una jugada muy profunda de este dama f1 bueno prepara d4 y va a llevar la dama a la columna h no puede jugar d4 directamente porque está clavado del alfil en el mismo gol de la dama y aquí el negro juega a5 y el blanco abre el centro abre el centro para cambiar el alfil defensor de dan roque peón por amenaza de 5 peón por caballo por caballo por hay un remate táctico no jugó eso descubran ustedes como ganar aquí rey no tiene casilla de escape bueno fue en la agujera sin casualidad de escape torre por S7 cuando se mantiene evitable única jaque única mate entonces vamos a mover alfil y jueguen bien y jueguen bueno, sacrificio posicional la calidad de la pareja de alfil es mucho más fuerte que la ventaja de la torre bueno, ahí se está amenazando torre por S7 se está amenazando bueno, caballo por y acá la sorpresa táctica que te da esta partida un carácter artístico raíz volúmica jaque raíz de 7 la clave es el control de la capacidad de F6 que es la capacidad de escape por eso bajar con el alfil y obliga a ir F6 y ahora entra la dama mate artístico en la próxima jugada bueno, la última partida que vamos a ver de Stainitz y vamos a terminar la clase tiene mucho material tiene 70 páginas tiene como 30 partidas para ver tienen los capítulos del libro los grandes maestros del tablero de red tiene uno de los libros más instructivos que yo estudiaba una vez que se los recomiendo vamos a ver la partida con un hombre de algo que también es otra base Stainz blanca este y negra con un ingrediente perdón G4-G6 en esa época esta partida es de 1860 y pico muy raro que se jugaran en la partida moderna G4-G7-C3 bueno acá más activo sería jugar cualquiera de los caballos pero bueno como decíamos Stainz buscaba posiciones sólidas en el centro para que podés atacar en los flancos y luego juega los dobles fiancitos el doble fiancitos no es jugador en práctica magistral porque no combinan muy bien los dos alfiles entre sí o sea resulta que un alfil presiona sobre D4 el otro debería poder ayudar ese alfil entonces presionando en G4 acá se puede jugar D5 aprovechando que no viene caballo C3 contra D5 los negros empiezan a atacar la cadena de peones una especie de caballo C6 y después el alfil por G4 bueno acá juega B6 la cual no es coherente con G6 alfil D3 alfil D3 está claro caballo F3 o alfil D3 son flexibles el alfil está bien en D3 para seguir con el plan de gama D2 alfil D7 caballo D2 D6 caballo GF3 que saluda las piezas menores y buenas casinas y cuando el negro juega E5 el blanco decide jugar contra la actividad de ese alfil no le deja ese alfil actuar en el centro entonces bloqueo antimobiliar peón por peón por y alfil C4 ese alfil ahora tiene grandes perspectivas en medio de ahora muy interesante está hablando de la formación Stains pero mejorada caballo 7 dame 2 como siempre se ve de orden al roque y el otro que no sabe hay que jugar caballo reciente digamos aguantar define la posición del rey y con el blanco que tiene gran control del centro vamos a poner acá esa casilla del blanco esta casilla del blanco esta casilla del blanco y esta casilla está ocupada o sea que no hay nada pero bueno hay una 5 y otra 5 y 7 no hay otra con ese ataque con ese gran control del centro blanco y el blanco de inicial ataque con H4 bueno H5 no frena nada porque le van a jugar G4 también o sea que acá jugó caballo de 7 aumenta el contacto caballo GF6 peón por bueno 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 si toma de H caballo G5 con un rápido pasaje de dama F3 H3 bueno no me evita el mate la acumulación de fuerza del blanco pero la espalda contra el jugo del negro va a ser que el negro esté perdido tomo de caballo y ahora no es el árbol va a llegar una partida en roca opuesto en muchísimas mejores condiciones C5 ocupa casillas fuertes amenaza caballo por H7 caballo por caballo por la H5 abandonó A6 bueno vino el sacrificio y más brillante aprovechando la fuerza de la definencia 4 amenaza mate sigue amenazando mate y acá una pequeña combinación que gane la dama ¿sí? si gane la calidad de un peón pero bueno totalmente gana al fin por dama por jaque abandonado partida que gano muy sencillo básicamente jugando con coherencia manteniendo su esquema su idea respecto al ajedrez jugar con centro cerrado controlar el centro preparar el bloque pero no hacerlo y luego llegar al al bloque dado cuando el rival ya ha quedado totalmente debilitado las ideas de tenis les van a permitir ganar muchas partidas las ideas de tenis en española les van a permitir jugar nuevas nuevas ideas nos vemos la semana que viene la próxima clase el domingo que viene también ahora mismo en el mismo canal los que se quieran inscribir a los cursos por favor llenen el formulario yo lo voy a comunicar entre hoy y mañana con ustedes para organizar el tema pagos ya va a estar esta tarde los grupos en facebook para que se vayan incorporando la clase de mañana sobre cómo aprovechar la alegría del rey el curso es 1800 empezará a las 14 horas hasta pronto feliz fin de semana la alegría del rey la alegría del rey la alegría del rey la alegría del rey